Música Mi nombre es Blanca Díaz Urbina, soy propietaria del Hotel San Pedro Juigalpa Chontales, ubicado en el kilómetro 148, carretera Juigalpa-El-Rama. ¿Por qué pertenecer a organizaciones como el INDE? Bueno, porque fortalece tu liderazgo empresarial y te deja conocer como empresa. Ven a INDE y fortalece tu empresa. Música Te invito a que te unas a INDE y fortalezcas tu liderazgo empresarial. Música Porque INDE y fortalece tu empresa. Música